La sociedad deportiva Egea continúa preparando la cita con la historia que el domingo le espera en forma de partido. Tras el empate a uno de la ida, el conjunto de Néstor Pérez sabe que está obligado a marcar en el Rosal, donde por cierto ayer se colgó el cartel de no hay billetes. Los egeanos que podrían subir a segunda vez por primera vez en sus 91 años de historia lo podrán seguir todos ustedes aquí en Aragón TV.